¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Peláez Senado, alcalde del municipio de Marsella, Rizaralda. Hoy, 4 de junio, estamos acompañados de nuestro director de la CAR, del doctor Julio César Gómez, agradeciendo la presencia de todo ese equipo institucional en búsqueda de aportar significativamente a las posibles soluciones que requiramos en este sector, Ventiaderos, vía Marsella-Pereira, que tan afectados nos tiene, por cierto. Bueno, ante las preocupaciones de su alcalde y de la municipalidad en general y de toda la comunidad de Marsella, la corporación se ha tomado muy en serio este acompañamiento técnico. En el día de hoy tenemos todas las capacidades geológicas, patológicas de la Cárdez. Queremos acompañar a nuestro alcalde a tomar una decisión técnica, segura, donde se pueda viabilizar. Entendemos la preocupación de su gobierno, pero también de la comunidad, porque empieza a afectar el día a día de este querido pueblo de Marsella. Para nosotros es muy importante, muy rápidamente, tomar algunas decisiones que se puedan plantear y dar inicio. Sobre la mesa hay varias propuestas, propuestas que deben de ser analizadas muy seriamente, técnicamente, donde realmente no vemos lugares a ningún error. Seguiremos informando. Este va a ser un trabajo arduo, técnico, que implicará compromiso de muchas unidades de la Gobernación, de la Oficina de Riesgo, de la Alcaldía y de la Cárdez, y además de algunos consultores externos que también queremos escuchar para que nos den sus opiniones.